Tengo que campanar, dójame las horas para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Tengo que campanar, dójame las chicas para que despierten las sacerdotivas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el viento, la que lleva ofertas a su tierra madre. Porque de sus hijas...